¡Sandra Cires! ¡A mamá Leo, mamá! ¡Idió Hall! ¡Idió Hall! ¡Idió Hall! ¡Jaúl! ¡No! ¡Bueno, sí! ¡Es un mixto Hall! ¡Sorteo! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Cires Art! En estos días he estado viendo que todo el mundo anda haciendo videos de regreso a clases y yo dije, ¿qué va? Yo no puedo seguir atrás del palco cogiendo sombra entonces en el día de hoy les traigo un videíto dándole todos mis tips que yo aplicaba cuando iba a la escuela, pero que estoy convencida que les van a ser muy útiles y también salí a comprar algunas cositas que ya las tengo aquí para sorteárselas como les estuve grabando mientras les compraba las cositas, los llevo a pasear conmigo y de paso les doy los consejitos El primer consejo que me viene en mente es si vas a empezar en una escuela nueva, recorre el camino unos días antes así podrás decidir si vas a tomar el bus o caminar Visita la escuela con antelación date un recorrido por los pasillos y ubica tu aula en la mayoría de los países el primer número del aula indica también el piso Si te has acostado tarde durante todo el verano empieza una semana antes a dormirte 20 minutos más temprano cada día así cuando llegue el primer día de clases te vas a despertar sin tanto trauma y tendrás tiempo para desayunar decentemente Haz una lista de todo lo que necesitas y haz la compra con tiempo Averigua el código de vestimenta antes de comenzar a buscar ropa Compra cuadernos, bolígrafos, lápices pero sin exagerar ten en cuenta que es probable que necesites comprar otras cosas que los maestros suelen pedir Compra meriendas nutritivas como las barras de granola No decidas hacerte cambios drásticos en el cabello a última hora Tuviste las vacaciones para eso y no quieres comenzar la escuela con un look que no te haga sentir cómodo Verifica tu calendario para que hagas las solicitudes de cambio a tiempo Por ejemplo, si te colocan en una clase con un profesor con el cual tenías problemas el año anterior, trata de hacer un cambio pero si el cambio no fuera posible entra a la clase con mente positiva da lo mejor de ti y trata de empezar de nuevo Sé puntual el primer día Bueno, y todos los días pero el primero más No te preocupes si tus amigos están o no en la misma clase que tú Yo sé, es más cómodo caer en un grupo donde ya conoces a todos pero piensa que si caes en un grupo nuevo podrás hacer más amigos Te darás cuenta cuando tengas mi edad que mientras más amigos hayas hecho en tus años de escuela más problemas resolverás en el futuro Yo gracias a los amigos que he hecho a lo largo de mi vida hoy me mido la vista gratis me arreglo los dientes gratis viajo a conocer otros países y no pago hotel En fin, que vale más un millón de amigos que un millón de dólares Muy importante no elijas tus materias optativas en base a lo que tus amigos prefieren sigue tus propios intereses y talento participa en programas extracurriculares ya que son una manera de hacer nuevos amigos y llenar tu currículum para la educación posterior Si has sido víctima de acoso escolar bullying repórtalo inmediatamente y si eres testigo de él repórtalo también Si en la nueva escuela no conoces a nadie date un poco de tiempo comienzo observando y escuchando así podrás escoger sin equivocarte con quien comenzar una conversación y tal vez una amistad duradera Tú eres peor que los muchachos No, no, imagínate, yo no tuve infancia cuando iba a la escuela nada de esto había entonces imagínate, ahora es como ¡Ay, lo quiero, lo quiero! Y se las voy a enseñar rapidito, rapidito, rapidito para que vean qué lindo miren qué lindo está esto esto es una belleza y trae todas estas hojas así por dentro con diferentes colores aquí en el extremo pero lo que más me gustó fue este es una especie como de cuaderno para planificarse y te puedes planificar semanalmente, mensualmente ¡Ay, qué bonito está! Me encantan los colores y esta especie así de ondas miren qué lindo y bueno aquí trae el calendario de todo el año trae 2015, 2016, 2017 y 2018 y ya después aquí entonces en la esquinita de la hoja así lo divide por meses Julio, Agosto, empieza a partir del mes de Julio este sí es bastante común pero me gustaban los colores, rosado y este sí trae las páginas normales así con rayas muchos lápices para tomar notas en clases y los lápices me gustan porque son de diferentes colores no lo voy a abrir estos son portaminas miren qué bonitos están unos plumones marcadores estos sí no sé qué ¡Ay, mi madre! me siento vieja díganme ustedes qué cosa es esto aquí dice paper made clear point bueno creo que es un lápiz pero también con goma para borrar creo y por último estos lapiceros ¡Ay, no! todavía falta esto muy importante este lápiz labial que es de mis preferidos ustedes saben que lo he usado de cantidad durante todo el año y les compré un idéntico y también les compré un bálsamo labial de estos de Bird's Bees que también me han oído hablar durante todo el año de ellos en mis videos y está súper bonito lo escogí así como un color nude porque sé que muchas de las muchachitas que van a la escuela no les gusta ir con los labios pintados oscuros entonces este para cuando quieran usar un poquito más no para la escuela y este para la escuela entonces para participar en el sorteo lo único que tienen que hacer es dejar un comentario debajo de este video y lo estaré escogiendo al azar y comparte este video en el muro de tu mejor amigo para que le des la oportunidad de entrar también en el sorteo pasen a visitarme por mis redes sociales les dejo los enlaces en la cajita de información un besito bien grande y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video